El reclamo este es porque la calle Juan Valls lo hicieron en un arreglo hace unos meses atrás y arreglando la calle y todo, pasaron los camiones cargados mientras trabajaban ellos. Imagínense, se revanzaban para arriba el asfalto, quedaban los agujeros, reventaron todo. Y encima le hicieron una sola capa y la otra capa jamás lo hicieron. Ahora está destrozada totalmente. Esa es una acá Juan Valls, Alta Ejército. Después adentro del barrio Marini 1 y Marini 2 están las calles destrozadas. Nos echaron brosa para decirle, sí, lo solucionamos, fue un tiempo de lluvia, chao. Quedó toda la graneta honda que no entra ni ambulancia, ni la policía, o un remis, si uno quiere no puede entrar. Las casas acá que viven sobre Juan Valls, la mayoría se están partiendo por el peso de los camiones, no hay controles de los camiones. No sé por qué no mandan los controles, los camiones pasan 10, 12, mandan uno primero. Si no ven un zorro, mandan de que vengan los otros. Y así lo hacen, continuamente cargados los camiones, pero llenos, semejantes camiones. La máquina arrastró todo el asfalto, quedó lisito el asfalto, pero con la lluvia, eso se lo llevó todo al puente. Yo de mi casa no podía salir porque tenía una zanja inmensa, y eso en todas las casas. Las casas se están partiendo enteras, casas nuevas, por el peso del asfalto. Acá los camiones de Cabrol empiezan a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde a circular, y no tienen control. Los zorros se paran en Levenson y Baez, y los camiones le cortan por acá adentro, no hay control de nada. Mi casa hace un año que yo la hice, está rajada entera, lo mismo la casa de los vecinos. Me parece que reclamamos lo que realmente no es justo para nosotros como vecinos y contribuyentes. ¿Cuándo registran este problema? Hace años, años hace que los camiones de Cabrol pasan por acá, años, años, no es de este año, años hace esto. Y todas las gestiones los mismos, mirá los carteles que dicen prohibido el tránsito pesado. Pasan igual los camiones, se nos ríen en las caras. ¿Vos les decís algo a los camioneros y los camioneros se te ríen en la cara? Nadie controla nada. El otro día, en frente de mi casa, un camión de un corralón se le cayó un palet de cemento. Casi mata a una criatura por esquivar un pozo. Pasan que tienen que terminar en tragedia para que realmente hagan algo. Gracias por ver el video.